La opositora Sofía Gadea afirma que cada día los espacios de manifestarse para la oposición se van agotando, por lo que para la sociedad civil no le va a quedar de otra que involucrarse en los diferentes partidos. Para poder hacerle la lucha a este gobierno, ya que nos está agonizando todas las alternativas correspondientes para poder hacer un cambio dentro del país. Recordemos que desde el 2018 vivimos una crisis sociopolítica y desgraciadamente no nos permiten movilizar, no nos permiten alzar nuestra voz. Los opositores, la mayoría de opositores con más valor político dentro de este país, pues están constantemente asediados, no les permiten la libre movilización fuera de este departamento de Managua y desgraciadamente vivimos en un país donde nos violentan los derechos humanos. Ya que recordemos que los movimientos también sociales vienen a quererse movilizar y organizarse, pero lamentablemente no ha podido funcionar eso. Por eso es la alternativa poderse organizar dentro de una organización política partidaria. Mantener siempre la llama viva de la oposición de Nicaragua, otra de las que lamentablemente lamentamos dentro del país es que la oposición está fraccionada y pues hay otros intereses de la oposición en algunos sectores y no están viendo más allá el problema. Gadea también se refirió al papel que juegan los jóvenes en este cambio que pide la población. Los jóvenes es una gran oportunidad para nosotros, ya que como nicaragüenses, como jóvenes que estamos luchando por una Nicaragua, la única manera que podemos optar es participando. Los jóvenes debemos de participar, los jóvenes podemos alzar nuestra voz desde nuestras organizaciones políticas, sociales, para poder impulsar un cambio. Tenemos que participar para poder alzar nuestra voz. Noticias 12, Darlene Tellez.